el responder a los leads o a las iniciativas u oportunidades de venta que se generen de manera inmediata es crucial para elevar la probabilidad de cerrar una venta cuando alguien te escribe o por tu página web o te envían un correo si la respuesta es dentro de los dos minutos la probabilidad de que esa venta se cierre es mucho mayor a que si dejas que pase horas o días quien te escribe en ese momento está interesado en la respuesta y por ende es muy importante que se le responda rápido para eso felizmente yo cuento acá con la aplicación de mi página web en la mano entonces todo aquel que escriba por el chat cualquier vendedor que esté ahí disponible va a poder atenderlo y si en el caso en que ninguno de mis vendedores esté porque todos han salido a almorzar igual escala esa conversación a la siguiente persona del equipo que esté disponible con disponible me refiero a que el sistema detecta quienes están en línea conectados a Odoo en ese momento en este caso yo me ha llegado acá la conversación voy a entrar a ver de qué se trata veo que aquí una cliente posible cliente me dice que está interesada en el servicio de tesorería y contabilidad entonces aprovecho y le respondo de inmediato entonces le diré nos alegra saber de tu interés y le pediré más información relacionada a ella no a partir de aquí todo se va a tratar del cliente toda la información que necesitemos para poder formular una propuesta que realmente le ayude aunque en realidad nuestra propuesta es la misma siempre el tema es cómo se lo planteamos cómo identificamos la necesidad del cliente para plantearle la oferta de manera de que abordemos justamente sus problemas y sus necesidades porque no voy a cambiar mi propuesta de valor por lo que un cliente pida pero si la manera en que se lo vendo entonces igual le pediré pásame no sé el número de rubro de tu empresa y tu teléfono para llamarte listo le pide esos datos la llamo y en ese momento en el teléfono cerramos la venta eso se puede gracias a que contamos con la aplicación para poder responder al chat de nuestra página web si quieres manejar una página web que ya incorpore medios de pago para cobrar en línea plataforma de cursos electrónicos gestión de comercio electrónico y su inventario ingresa a www.odumi.com e inicia tu suscripción con nosotros suscríbete también a nuestro canal para que te enteres siempre de las novedades que lanzamos si tienes internet ahí nos vemos gracias